Es el momento de tomar las riendas de tu vida y dejar de ir a la deriva. Es el momento de conseguir un cambio en tu cuerpo duradero para siempre. Es el momento de hacer solo aquello que te lleve al éxito. De convertirte en la persona que se merece ese cuerpazo que deseas. Este vídeo es la guía definitiva para perder grasa y mantener ese cuerpazo para siempre. ¡Vamos allá! No sin antes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos porque te pueden cambiar la vida. ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Mar, Itasso Fitness, entrenadora personal online y experta en nutrición deportiva. Y hoy te traigo en 5 sencillos pasos la guía definitiva para conseguir perder peso y mantener el cuerpazo para siempre. Porque sí se puede. Hasta ahora no lo has conseguido porque has tirado de dietas milagro, de dietas que no te han enseñado un estilo de vida. No has hecho cambios profundos en tu vida. Si tú quieres ser una persona fit, tienes que cambiar ciertos hábitos. Tienes que convertirte en una persona fit. No solo simularlo, no es solo una simulación temporal. Porque si es una simulación temporal, que es lo que consigues con ejercicios que copias por ahí, con rutinas inespecíficas y con dietas que no te hacen cambios profundos en tu forma de vivir, consigues cambios que son transitorios y al cabo de poco acabas peor de lo que estabas. El 95% de las personas que empiezan una dieta antes de un año están pesando un 10% más que antes de empezarla. Y lo peor de todo es que este 10% no es solo un 10% más de grasa, sino que la grasa que tienen es mucha más. Porque en el proceso de bajada han perdido músculo y en el proceso de subida no lo han recuperado. Con lo cual pesan un 10% más, pero tienen un 20-30% más de grasa. ¿Qué tenéis que hacer para cambiar estos hábitos? Te voy a dar 5 claves. La primera clave de todas es que tienes que amar la verdura. Espero que te guste la verdura. Si no te gusta, tienes una tarea. Y es hacer que te guste. Simplemente prueba recetas. Hay muchas en internet. Yo no comía verdura de pequeña. Comía... Mi madre una vez a la semana me obligaba a comer patata hervida con alubia verde hervida y zanahoria hervida. Que lo pienso ahora, que amo la verdura y sigo pensando, ¿cómo quieres que me gustase eso? Si es que esto no me gusta tampoco a día de hoy. Hay millones de maneras de que te guste la verdura. Yo un día peté con un libro de recetas y que me explicó la importancia de la verdura. No solo para perder grasa, sino para tener salud y para llenarte y para estar saciada y para poder comer platos gigantes aunque estés perdiendo grasa. Y ahí, en este libro, me daban recetitas para incorporar la verdura de diferentes maneras en mi dieta. Así que si no te gusta, tienes tarea. Y si te gusta, abusa de ella. La verdura no tiene apenas calorías. Ninguna, ninguna. No me salgas con la cebolla, el pimiento, la zanahoria. Olvídate de índices glucémicos y te demonizar la que tiene que ser tu mejor amiga, que es la verdura. Abusa de la verdura. Mínimo comida y cena. Tienes que acompañar tus carbohidratos, tu grasa y tu proteína con verdura. Una ración grande. Y si es cruda, en formato vegetales del huerto, en formato ensalada, gigante. Ama la verdura porque te da salud, te da saciedad y te hace estar un rato comiendo y te alimenta a la vista también. Que es importante también para la saciedad. Está demostrado que si los platos son más grandes, sacian mucho más que si son más pequeños, aunque tengan la misma composición. Así que el primer tip, ama la verdura. Segundo tip, alimentos más saciantes. Alimentos súper saciantes que tienes que incorporar en tu dieta. Legumbre, fuentes de proteína vegetal y si comes cereales integrales. Todo esto va a ayudar junto con la verdura y junto con que comas los 3 macronutrientes a que te sientas más saciado. De hecho, te voy a dejar por aquí con los 3 alimentos top, según la ciencia, que se ha visto que son los más saciantes. Así que acostúmbrate a comer legumbre. La legumbre es una maravillosa fuente de proteína, de fibra, igual que la verdura. Y también tiene un poco de hidratos y alguna un poco de grasa. Es una maravillosa, hiper saludable, hiper saciante fuente, sobre todo de proteína y carbohidratos. Así que yo te recomiendo que al menos una comida al día comas bien de legumbre. Tercer consejo, evita, erradica, elimina de tu vida, reduce a la mínima expresión los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque no sacian, porque tienen un montón de calorías y porque te enganchan, crean adicción. No puedes parar. Piensa que están hechos por ingenieros. Tienen séquitos de ingenieros buscando la combinación más adictiva posible. Porque el objetivo de las grandes empresas de ultraprocesados no es tu salud, ni que tú consigas un cuerpazo, ni que tú no tengas enfermedades. Es objetivo que comas más de lo suyo para vender más y hacerse más ricos. Con lo cual no puedes competir con eso. No puedes tú, alma de cántaro, competir contra la industria gigante que mueve millones de ultraprocesados con ingenieros haciendo experimentos científicos. Así que elimínalos de tu vida. Si un día de vez en cuando te quieres dar un gusto, te lo das, pero no lo tengas en casa. No tengas al enemigo en casa y olvídate de incluirlos en tu día a día. Lo mismo con el alcohol. Es malo para tu salud, tiene calorías vacías y mientras está en tu cuerpo, tu cuerpo lo detecta como tóxico. Mientras tú tienes alcohol en el cuerpo, tu cuerpo prioriza eliminarlo. Y mientras está haciendo esto, no consume calorías de los alimentos que hayas ingerido. ¿Sabías eso? Déjame un comentario y explícame si conocías esta parte. Cuarta recomendación, muévete. La mejor dieta del mundo, si eres una persona sedentaria, que es así, casi seguro que lo eres, no va a hacer efecto. Vivimos en una sociedad que estamos todos los días sentados. Nos despertamos, nos sentamos a desayunar, nos sentamos en el coche, nos sentamos a trabajar, nos sentamos en el coche, nos sentamos al sofá. Eso es lo que hacemos. Que no, ponte a prueba. ¿Tienes una pulsera de actividad? No, no pasa nada. Tu móvil tendrá la aplicación. No, no pasa nada. Descárgate Google Fit. Mira, observa cuántos pasos das en un día. Pues bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda por salud, ni siquiera para perder grasa, que tendría que ser un poco más, 10.000 pasos al día. Los das, pues ya puedes empezar a ponerte las pilas. Al menos, al menos 8.000. De 8.000 no deberías bajar, porque si no, no habrá dieta capaz de hacerte perder grasa aparte de que no vas a tener salud. Y vamos ya por el quinto punto, que es el más importante de todos. Es el que va a marcar la diferencia, el que va a determinar, y el motivo por el cual nunca has conseguido perderte eso y mantener este cuerpo para siempre. Pero antes de desvelártelo, un momento, para un momento el vídeo, pausa un momento el vídeo. Y te vas a Instagram, y me sigues en Instagram, itzaso-fitness, porque si solo me sigues por aquí, te estás perdiendo la mitad de la película. Tú ve tranquila, que yo aquí te estoy. Me he puesto un sujetador estratégicamente, pensando que sí, no se me vería. Y si me está viendo... ¿Ya? ¿Ya me has seguido en Instagram? ¡Genial! Pues vamos por el quinto punto más importante de todos, que es entrena fuerza. No se trata de hacer ejercicio, no, se trata de entrenar fuerza bien. Entrenar fuerza. Si no sabes cómo debe ser un entreno de fuerza, te dejo por aquí un vídeo para que entiendas los requisitos. Y si quieres, directamente forma parte de mi Club Construyete, que es una membresía por el cual, por un modiquísimo precio, tienes acceso a un entreno que puedes hacer en casa o en el gym, hecho por mí, un grupo de Telegram de apoyo, de motivación, con gente como tú, y donde yo te resuelvo las dudas, entra en www.itzasofitness.com barra Construyete. Y así te guío con este entreno de fuerza para que no tengas que perder años, como perdí yo, para aprender y equivocándote. Porque ya vas tarde, ya vas tarde para entrenar fuerza. Recuerda que este quinto punto es el que realmente marca la diferencia. Así que aplica estos cinco puntos, siempre asegurándote de estar en déficit calórico. Porque si aplicas estos cinco puntos y no estás en déficit calórico, tampoco vas a perder gasa, lo siento. ¿Y cómo se hace un déficit calórico? Pues no es tan sencillo y con eso hago yo en mis asesorías personales, que te dejo abajo el link también, para contratar. Ahí te hago tu déficit calórico, tu entreno de fuerza, todo 100% personalizado, con mi coaching, con mi seguimiento, y vas directita a tu objetivo. Y vamos a saludar a alguien que me haya dejado un comentario en un vídeo anterior. Si tú también quieres, escríbeme y te saludo en el próximo vídeo. Laura Frías, ¿cómo estás? Qué alegría me da leerte y qué alegría me da que hayas dado el paso al gym, a entrenar muy bien. Y ves cómo ahora te está gustando, ves cómo lo estás disfrutando. Segregamos un montón de hormonas, entre ellas la dopamina, que es la más conocida, cuando entrenamos. Por un lado tenemos la satisfacción de estar cuidándonos, de estar haciéndonos un bien genial, pero es que además segramos unas hormonas que salimos de allí subidísimas, estamos a tope cuando salimos de allí, nos sentimos genial. Y el entreno de fuerza tiene algo, que es que empodera, te hace sentir poderosa, que puedes con todo, porque te das cuenta de lo que es capaz de hacer tu cuerpo. Como empodera el entreno de fuerza, señora, no empodera nada, tiene beneficios a todos los líderes. Es una maravilla y espero que tú, que me estás viendo, des también el paso definitivo a entrenar, porque es lo mejor que puedes hacer. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, te mando un besote, hasta mañana. Adiós.